Con su permiso, Diputado Presidente. Adelante. La 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en uso de las atribuciones constitucional y legalmente conferidas con fundamento en los artículos 67 y 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, así como en los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en entidad, comparecemos ante esta alta tribuna con la finalidad de plantear reforma al artículo 53 de requisito número 3 de la Ley de Realidad y Tránsito del Estado al tenor de la siguiente exposición de motivos. El comportamiento del conductor es el resultado de la interacción del complejo sistema vial integrado por variables o circunstancias de muy distinta procedencia. En definitiva, es la respuesta individual a una serie de requisitos y condiciones externas, es decir, podremos hablar de un componente interno o individual y de un componente externo. El componente interno o individual incluye multitud de aspectos que condicionan la respuesta del conductor, percepción, atención, emoción, experiencia, sentimientos, motivaciones, actitudes, psicomotricidad adecuada, etc. El componente externo se relaciona con condiciones del entorno, no solo físicos, sino también sociales y culturales. La interrelación entre los componentes internos y los externos puede explicarse por multitud de sistemas o teorías del comportamiento incluso en estados de ánimo equilibrados o trastornados y que vinculan ambos componentes. El comportamiento del conductor es el resultado de la interacción del complejo sistema vial integrado por variables o circunstancias de muy distinta procedencia. En definitiva, es la respuesta individual a una serie de requerimientos y condiciones externas, es decir, podremos hablar de un componente interno o individual o de un componente externo. En definitiva, no se debe nunca olvidar que las actitudes psicofísicas juegan un papel solo relativo mediado por muchos otros factores en los comportamientos finales del conductor. Además, los componentes internos del comportamiento tienen la capacidad de poderse modificar a lo largo del tiempo de manera que el resultado final del comportamiento vial puede variar en el tiempo. Como se ha dicho, tanto los estados de deterioro psicofísico, temporales como los crónicos pueden poner en riesgo la conducción. Sin embargo, la relación entre el padecimiento de trastornos crónicos y el riesgo de accidentes de tráfico es compleja y no siempre conocida. Los estudios existen muestran la dificultad que hay en el diseño e interpretación de los datos, debido sobre todo a las múltiples circunstancias que intervienen en cada enfermedad o trastorno. La licencia de conducir es el documento que acredita y autoriza a una persona para conducir un vehículo de acuerdo con su clasificación, ya sea para ser chofer de transporte público, automovilista o motociclista. La licencia de conducir no es un documento de identificación como erróneamente lo han interpretado. Tiene un fin específico y no es, o no debería ser expedida por un solo hecho de solicitarla, sino que deben cumplirse varios requisitos, no solo de edad o residencia, sino de experiencia, en el manejo que no deje lugar a dudas, en particular por las principales zonas metropolitanas del Estado. Estas cuentan con parques vehiculares desmedidos. Cualquiera asome el delicado compromiso de manejar vehículos, automotores, por el solo hecho de que por su amplia gama de costos pueden adquirirlos o introspectivamente incorporarse al parque vehicular y a las crecientes cifras de nuevos viadores. Es lamentable poder constatar con las propias autoridades de vialidad y tránsito el número dramático de lesionados y muertos en accidentes viales entre muchos jóvenes, por no contar con la pericia necesaria para evadir el siniestro o minimizarlo, en no pocas ocasiones bajo el flujo de bebidas envegantes o de alguna droga o enervantes. Es por ello que nuestro grupo parlamentario propone una reforma respecto de los requisitos para expedir la licencia de manejar en sus distintas modalidades según la hipótesis contemplada en el marco jurídico siguiente. Artículo 52. Licencia obligatoria para conducir. Para conducir un vehículo, el interesado delegado tiene la licencia otorgada por la autoridad competente para tal efecto. Artículo 53. Requisitos para obtener la licencia de conducir en cualquiera de sus modalidades se requiere que el aspirante reúna cuando menos los siguientes requisitos. Tener 18 años cumplidos al momento de la solicitud. Saber leer y escribir. Aprobar el examen de actitudes en la conducción y conocimientos teóricos para manejar. Cuatro. Aprobar el examen médico de actitudes físicas y mentales para la conducción. Y cinco. Ser residente de la localidad donde la solicite. La licencia de conducir debe contener el dato que indique que el enviador o cuyo nombre se expide la misma realizó ante la autoridad competente su manifestación de donar o no sus órganos en caso de fallecimiento. Para efecto de los extranjeros que requieran tramitar una licencia de conducir deberán ajustarse a lo establecido respecto a su condición jurídica como extranjeros, previsto y sancionado en la Ley General de Población y su reglamento correspondiente y en la costumbre y tratados internacionales. Los demás requisitos y procedimientos para la obtención de la misma estarán regulados por el reglamento correspondiente. Correspondiente en la costumbre y tratados internacionales. Los demás requisitos y procedimientos para la obtención de la misma estarán regulados por el reglamento correspondiente. Artículo 54. Tipo de licencia de conducir. La licencia de conducir se clasifica en servicio particular, servicio de motociclistas, de automovilistas, de chofer que autoriza al interesado a conducir vehículos particulares, taxistas, pasajeros, de carga, paso preferencial en el artículo 55, menores de edad, a las personas mayores de 15 años y menores de 18 años podrá despedir la licencia de conducir únicamente de servicio particular en la categoría de motociclistas y de automovilistas, previo consentimiento por dicho o por escrito otorgado por el padre y la madre y en su casa por el tutor y el menor, además del cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establece por la ley y el reglamento. Esta licencia tendrá vigencia de un año autorizado a los menores a conducir, manejar o manejar vehículos únicamente en el horario que comprende de las 6 a la ventina oral. Artículo 56. Licencias foráneas. Las personas que tengan licencia para conducir y expedidas por autoridades de otras entidades federativas del distrito federal o del extranjero podrán conducir vehículos en la vía pública siempre que correspondan al tipo de vehículo que se trate, a excepción del servicio público de transporte estatal. Nuestra propuesta camina en el sentido de que la graduación personal al aspirante, a licencia, cualquiera que sea la denominación y especificidad de la misma, el solicitante realice una prueba de manejo y habilidad que sea debidamente reclamentado y cáustico a efecto de dejar evidencia contundente de que está apto para la conducción de los diversos vehículos estrictamente presencial y de ninguna manera virtual, mucho menos aún que se limite a un simple cuestionario y se hagan extensivas a todas las direcciones de vialidad en el Estado, tratándose de la dirección de vialidad y tránsito en Chihuahua o aquellas que dependan de las municipalidades conforme lo dispuesto por el artículo 115 constitucional en su fracción tercera, inciso H, misma que indica que estas atenderán la seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta constitución política previamente preventiva municipal y de tránsito, conjuntamente con los principios de la cultura de la legalidad, que no se tolee una sola excepción motivada en recomendación, afinidad o amistad que conviene a disimulos que nada abonan en el espíritu de una sociedad civil que busca el orden público y la agonía y la convivencia en todas las tareas que le son comunes.